Tú y yo hablamos con Dios, todo cambiará orando, cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las pruebas pasarán orando. Bendita es la oración, hoy puedes hablar con Dios orando. Cualquier cosa que necesitemos, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarde.